A pesar de esa comunicación extraoficial, los trabajadores del Centro de Investigación de Alvará de Egito han mantenido la asamblea y una concentración a las puertas del edificio de servicios periféricos de agricultura. Y es que la comunicación extraoficial de la Junta sobre la posibilidad de mantener abierto el centro ha llegado apenas dos horas antes de esta asamblea. El laboratorio no se va a cerrar totalmente, se va a cerrar solamente lo que es, se va a cerrar o lo van a trasladar el Departamento de Serología a Talavera y el resto va a salir abierto. El Departamento de Físico-Químico y el de Microbiología va a seguir abierto. En el Departamento de Serología trabajan seis personas, una de ellas funcionaria y otras cinco laborales. Y según el Comité de Empresa, la Junta mantendría a estos seis trabajadores en los otros dos departamentos que sí seguirían funcionando en Alvará de Egito. Aunque desde el Comité de Empresa han recibido esta noticia con cierta prudencia. Pero también es verdad que eso da pie a que si son capaces de cerrar Serología ahora, pues el día de mañana podrán cerrar el Departamento de Físico-Químico y luego el de Microbiología. Es decir, que realmente es una medida un poco chapucera para contentar al trabajador. Y que nosotros, por lo menos desde el punto de vista del Comité de Empresa, desde el punto de vista mío, mañana tenemos Comité de Empresa y valoraremos todo esto. E insisten en que una provincia como Cuenca, eminentemente agrícola y ganadera, el Departamento de Serología es fundamental que siga abierto. Aquí se analizan muestras de sangre de medio millón de cabezas de ganado. Se hace lo que es el saneamiento ganadero de toda la provincia de Cuenca y también de parte de la región y por el volumen de muestras. Ahí se analizan más de entre 400.000 y 500.000 muestras al año de sangre, bovina, bovina. El Comité de Empresas, que aún espera una confirmación oficial, cree que la consejería ha podido dar marcha atrás por la presión que han ejercido los trabajadores de este centro.